¡Eh! ¡Me toque a este puente en la tabla de esta tarde! ¡Oh, sí! Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Otras fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Otras fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Estaban, pero fueron rotas ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Rotas, fluegan esas cadenas ¡Rotas! ¡Y a su nombre! ¡Y su gracia! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Qué fiesta le hacemos al señor, ¿verdad? ¡Aleluya! 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 Como decíamos allá en el barrio, somos pocos pero locos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Locos por Cristo! ¡Locos! ¡Locos, locos para Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias hermanos! ¡Yo lo sindia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Locos para el señor! ¡Amén, amén! Así dijo el apóstol Pablo, ¿a poco no? Y si soy loco, pues es para ustedes, o pero O para el señor, algo así dijo el apóstol Pablo así de que como nosotros también le seguimos los pasos a Pablo Dios me los bendiga hermanos, que bueno que están acá hermanos, que bueno que están acá hermano Lupe que bueno que está acá hermana Elena, que bueno que está acá se me olvidó también el nombre de quién a Beto bienvenido Beto Beto tiene gozo, aleluya que nos pase un poco ese gozo que trae Beto hermano en el nombre de Jesús, gloria a Dios pues los niños se van a ir a sus clases hermano nosotros vamos a quedar aquí a meditar en la palabra del Señor, amén ¿cuántos quieren oír la palabra del Señor una vez más? bueno, espero que se goce con la palabra igual que como yo me gozo cada vez que el Señor me da un pensamiento un mensaje y para ganarle tiempo al tiempo porque tenemos Santa Cena hermano no voy a predicar ni siquiera la mitad, siempre los dejo a medias, todos los temas los mensajes y vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses capítulo 1 mis amados hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús bienvenidos sean todos a la casa del Señor es una bendición que estén con nosotros amén si entran en su casa y si alguien me está viendo también puede entender gloria a Dios este Señor lo bendiga a mis hermanos ahí en 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 el Facebook amén gloria a Dios dice entonces la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 dice el es el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación la la mejor traducción hermano dice el el que hizo todas las cosas pues el el que lleva el primado en todo mejor dicho el que tiene primado en todo que es el número uno pues el es el número uno de toda la creación dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra sean visibles o invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia o sea que él es primero en todo hermano por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas oiga por medio de él reconciliar todas las cosas oiga hermano que tremendo ese sacrificio pues yo le digo que el sacrificio del Señor Jesús no fue cualquier cosa mi amado hermano y por medio de él reconciliar todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre en su cruz de su cruz perdón dejámosle ahí ahí ya dice hermano que verdad que nosotros éramos extranjeros que éramos enemigos verdad porque andamos haciendo las cosas que a ellos no les agradan pero él nos reconcilió amén eso es lo más lindo hermano que bueno es el Señor entonces lo que yo quiero hermano meditar en esta preciosa tarde de Santa Cena que siempre me gusta predicar algo acerca del sacrificio de Cristo hermano cada vez que tenemos Santa Cena y aquí lo que yo quiero transmitirle en esta Santa Cena en este mensaje este que nuestro Señor Jesucristo aparte de que es el primado el que tiene la priminencia el número uno el que tenía que hermano ser el primero en todo lo que más me llama la atención que una vez así medio predicamos a abuelo de pájaro pero que no nos profundizamos ni hablamos bien 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 es donde dice y por medio de él reconciliar todas las cosas oiga cuando dice todas es todas todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz que tremendo ese versículo que profundo versículo estamos viendo aquí hermano por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario el Señor estaba restaurando estaba reconciliando porque vamos a ver como el restauró como el reconcilió hermano todas las cosas como dice lo primero que reconcilió fue el cielo con la tierra sabe que éramos enemigos de Dios todo el mundo éramos enemigos de Dios todos 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 éramos enemigos de Dios entonces él vino a hacer las paces entre dice ahí entre las cosas del cielo con las cosas de la tierra a ponernos en paz a nosotros con Dios para que ya Dios no nos mire como nos miraba antes y que la ira de Dios venía sobre todo el mundo hoy no hay una excepción la ira viene de Dios para todos aquellos que rechacen el mensaje de Jesucristo pero para nosotros los que hemos aceptado el mensaje de salvación para nosotros viene la misericordia vienen los galardones viene la paz con Dios estamos reconciliados con Dios estamos en paz con Dios somos hijos de Dios somos pueblo de Dios somos ovejas de Dios fíjese hermano entonces en este en este versículo tan 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 tremendo tan profundo de como Cristo vino a reconciliar las cosas de arriba con las de la tierra lo hizo así como le digo primero la comunión con Dios la restauró con el hombre acuérdese que se perdió la comunión allá en el Jaren del Edén o sea Dios venía y hablaba con Adán y con Eva en las tardes y los visitaba y ya después de ahí si habló en ciertas ocasiones le habló a Abraham le habló a Moisés habló allá en el monte Sinaí pero ya no fue lo mismo hermano ya había siempre una pared que nos dividía por causa del pecado de Adán y Eva entonces él vino a reconciliar pero también vino a restaurar todas las cosas a restaurar todas las cosas y de eso es lo que yo quiero hablar con usted ya le dije que en otra ocasión hablé así de como el Señor Jesús vino a restaurar toda la naturaleza caída todo 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 lo que cayó el Señor Jesucristo tenía que venir a reconciliar una vez más para dejarlo en la misma circunstancia o de la misma manera como cuando el Señor hizo el paraíso antes de que Danpecara así tiene que ser de hecho así va a ser en un día usted sabe en el milenio si hay algo que dicen verdadero los testigos de Jehová verdad ese es el único versículo que se los creo de que en aquel día en el milenio el león pastará con la ovejita el niño jugará con la serpiente porque en aquel reinado del milenio cuando el Señor venga hermano a restaurar el reino así va a ser va a haber paz sobre la tierra ¿por qué? porque nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo va a estar ahí reinando con vara de hierro ahí no se va a levantar que queremos los aquellos y que queremos aquellos levantarnos y queremos que las leyes nos protejan no 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 ahí nuestro Señor Jesucristo hermano va a reinar pero con vara de hierro ya no será el cordero ya 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 vendrá como un león amén en la restauración de todas las cosas le vuelvo a repetir entonces lo primero que hace el Señor Jesús es restaurar la paz restaurar la comunión de Dios con el hombre ahí está la primera reconciliación nos reconcilia el Señor con Dios y nos da como le llamamos el miércoles en el estudio que estamos viendo el ministerio de la reconciliación para que nosotros le digamos a la gente o vayamos al mundo y le digamos como si Dios rogara por nosotros reconciliados con Dios hacer la paz con Dios porque Dios quiere que te reconcilies que lo vas a tener esa comunión que se perdió desde el principio y volvernos una vez más a restar a las cosas del cielo con las cosas de la tierra ahí el Señor Jesús restaura la comunión con aquellos que aceptamos a Cristo volvemos una vez más a tener la comunión que antes tenía Adán con Eva antes del pecado bueno primera reconciliación oiga la segunda reconciliación que el Señor Jesucristo yo lo puse así no estoy diciendo que ese es el orden verdad pero así es como como yo lo puse la restauración de todas las cosas empezando la reconciliación restaurando la comunión de Dios con el hombre la segunda cosa que yo puse aquí que el Señor Jesucristo vino a restaurar la vamos a encontrar en segunda de Corintios oiga leamos el versículo eso de la reconciliación de 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 Dios con el hombre primeramente para que vea que los versículos nos respaldan no estamos hablando solamente por hablar sino que hay versículos que respaldan como Cristo vino a reconciliar a restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén por causa de nuestros primeros padres no le vamos a echar la culpa ya saben a nadie porque ahí en realidad los dos tuvieron la culpa amén claro que si el hombre no haya escuchado a la mujer porque sabe nomás la mujer haya muerto porque ella había comido pero como escuchó a su mujer y también comió pues también el hombre ahí le echan la culpa al hombre por causa del hombre cayó cuando en realidad pues él fue este inducido o seducido o convencido como usted lo quiera llamar y entonces Adán tuvo la culpa por también no cuidar a la mujer ¿verdad? es lo que dicen bueno entonces los hombres tenemos la culpa de lo que las mujeres hagan mal amén hermanos dígan amén hermanos o les duele como que no nos gusta oír eso bueno pues alguien dijo ahora se aguanta no nos tenemos que quejar de las nuestras esposas las tenemos que amar tal como son amén si hay una anécdota hermano de un varón que fue un retiro que fue un varón a un retiro de varones ¿verdad? y que llegó el varón pero bien contento a su casa y empezó a abrazar a su esposa y la cargaba y la traía para acá y para allá ¿verdad? y creó la esposa ay amor que bueno que fuiste al retiro de seguro te hablaron que tienes que amar a tu esposa ¿verdad? dijo no lo que pasa es que me dijeron que tenía que cargar con gozo mi cruz y mi sufrimiento dijo a veces que por eso estando cargando porque tengo que cargar con gozo mi cruz y mi sufrimiento dijo bueno aleluya pero es una anécdota gloria a Dios las semanas son de bendición amén 5.17 2 Corintios 5.17 para allá regresar al tema es donde ahí la humanidad es restaurada la comunión vuelve a ser una criatura como al principio nacida de nuevo viene a tomar la figura que tenía antes de la caída y es una nueva criatura dice 5.17 la palabra del Señor de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas oiga y aquí todas son hechas nuevas una nueva criatura nacido de nuevo y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió es lo que vino a hacer Jesús a reconciliar a restaurar la comunión a volver las cosas como al principio y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación ya veis mire y aquí está que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ya veis la primera reconciliación la primera restauración no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros